El siguiente contenido ha sido catalogado SRI, es decir, siga las instrucciones. El monstruo come galletas es el agente doble relleno en... El espía que amaba las galletas. Este caso fue un golpe real en las galletas. ¡Las galletas de la corona! ¡Alguien se ha robado las galletas de la corona! ¿Pero quién? Culpable. La ley de pinga, la que tiene un vestido de galletas, la corona destruirá. Pueden apostar sus galletas de canela que lo arree, gracias a mi pulverizador de galletas de la muerte. Solo el mejor agente secreto podía detener el plan malvado de Ladyfinger. Así que llamaron a... ¡Oh! ¡Sale mi reloj! ¡Hola! Agente doble relleno, si quieres entrar al escondite de Ladyfinger, debes usar el panel de control. Ah, claro, panel de control, sí, entendido. Ah, ¿qué hacer ahora? Escucha con atención. Presiona el botón verde... Botón verde, entendido. Eso no funcionar. Yo ser golpeado por pollo volador gigante. Espera y escucha las instrucciones con atención. Presiona el botón verde después de presionar el botón azul. ¡Ah, después! Entonces, ¿por qué no decirlo antes, señora? Ahora será mejor que yo seguir instrucciones. Ah, botón verde después del botón azul. ¿Eso significar qué? El botón azul y antes. Y botón verde después. ¡Ah! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Ah! 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 ¡Oh, no! A ver, otra puerta. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡No ser botones! ¿Qué hacer yo? Escucha con atención. Levanta el interruptor verde. ¡Interruptor verde! Entendido. Señora, decirme, ¿por qué caer pollos? Porque no escuchaste. Levanta el interruptor verde después de levantar el interruptor azul. ¡Oh! Esa palabra otra vez. Después. Sí. El verde después del azul. Ahora yo recordar lo que significa. Significar que el azul ir antes. Después, después ir el verde. ¡Vaya, vaya! ¡Ah! 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 ¡Ay, no! No haber botones ni interruptores. ¿Qué hacer ahora, señora? Escucha con atención. Con atención. Sí, sí, sí. Yo adivinar. Baja la palanca verde. De baja pala... Hola, hola. Señora Mandona, ¿dónde estar? Bueno, yo bajarla a ver... Un momento. Ahora yo recordar algo. Cuando yo, accionar verde primero siempre ser golpeado por pollos. ¿Qué decir, señora? Verde después de azul. Significar que bajar palanca azul primero y después verde. Agente doble relleno, ¿cómo es posible? Yo escuchar, yo recordar y yo saltar. Que caigan las galletas, que se hagan gigajas. Gracias, agente doble relleno. Ahora las galletas de la corona estarán a salvo para siempre. Un momento. ¿De qué estar hecha la corona? ¡Caguaponga! El espía que amaba las galletas estrenó el próximo día del árbol en su cinema cercano.